Hola que tal amigos, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a una edición más de Buenas Tardes Nicaragua a través de las redes sociales de esta página arroba Santiago Aburto Nicaragua en Facebook y en mi canal de YouTube Santiago Aburto Nicaragua Vaya al canal, por favor suscríbase y pinchele a la campanita para que le informen cuando subamos cualquier video Además este programa se transmite en diferido o retransmite en diferido en Radio Vandálica y La Tranquera Radio Muchas gracias a todos, un abrazo y saludos a lo largo y ancho del mundo Porque la verdad nos sorprende cuánta gente de tantos países nos escuchan Tantos nicaragüenses, unos que se fueron hace poco, otros que llevan años, una vida entera fuera de Nicaragua Saludos a Mayra Alejandro Lacayo, un abrazo para ella, a toda su familia, por favor cuídense del coronavirus Buenas tardes a todos, especialmente a los hermanos que nos escriben desde España Hay una gran comunidad de nicaragüenses en Zaragoza, en Sevilla, en Bilbao y en Madrid Así que también saludos a la gente de Barcelona que nos escriben y nos ven a diario a través de las redes sociales Antes de iniciar el programa, les recuerdo, Café 2 Amigos Está allá en Estados Unidos, desde las montañas más altas de Nicaragua hasta la puerta de su casa Tienen servicio a domicilio o, como dicen ustedes en Estados Unidos, Delivery Así que usted puede ordenar la cantidad que quiera de café, certificado, buen café Nada que envidiarle a cualquier café que usted haya comprado Testimonios de nicaragüenses que ya lo tienen en sus casas Saludos Alejandra, allá en el norte de California Si quiere ordenar el Café 2 Amigos, llame al 1-818-266-6704 Saludos entonces Aunque sea con cafecito, cafecito 2 Amigos Bien, también quiero mandarle saludos en Antio, California a una buena amiga Bueno, toda la familia es gran amiga Magdalena Solórzano, que está de cumpleaños el día de hoy Saludos Magdalena, espero que la pases bien en compañía de tu esposo Marvin De tu mamá, de tus hijos, de tus nietos, de tus yernos, de tus nueras y de toda la familia Desde Nicaragua te mando un abrazo enorme Magdalena Solórzano Y bueno, un día como hoy, pero de 1960 Un comando israelí del Mossad Secuestró a Adolf Eichmann En una calle perdida de San Fernando En la Argentina Adolf Eichmann fue uno de los criminales nazis Más reconocidos por su crueldad, por su maldad Que escapó de la Segunda Guerra Mundial en su Alemania natal Se refugió Bueno, primero salió de Alemania a Italia Tomó un barco y se fue a vivir a Alemania Perdón, a la Argentina Se creía que ya estaba tranquilo Formando su familia, comprando su casa Pero bueno, fue localizado Y secuestrado de la Argentina Está una película, hay, acerca de ello Luego fue juzgado y condenado a muerte El primer criminal de guerra Que fuera llevado a juicio en Israel Un día como hoy, ¿no? De 1960 Hay un nuevo informe Que afirma que el presidente chino, Xi Jinping Pidió personalmente al director general De la Organización Mundial de la Salud El comunista Tedros Adhanom Que retrasara una advertencia global Sobre la amenaza que se cernía Sobre todo el mundo del coronavirus Según el BND alemán, este diario El 21 de enero Xi Jinping pidió al jefe de la OMS Que retuviera la información Sobre la transmisión entre humanos Y que retrasara la advertencia De la pandemia Esto es en Alemania Un diario independiente Así es que, por supuesto La OMS lo ha negado Y si le preguntan a los chinos también Pero bueno, aquí ya sabemos Cómo actúan los comunistas Y qué planes siniestros Siempre han tenido para dominar el mundo No solamente una región Sino el mundo A fracasar su idea Con la caída del muro de Berlín Pues quedaron a la deriva Quedaron Se refugiaron sin papá Sin mamá Sin horizonte Se refugiaron en los ecologistas O en el medio ambiente Se refugiaron en el feminismo En la libertad de sexo Y se han refugiado ahora en el socialismo Claro, son los mismos comunistas de siempre No han cambiado Pero ahora al parecer Tienen una gran esperanza O ponen toda su esperanza En lo que haga China Para convertirse Según ellos En la gran potencia mundial Está por verse Todavía Estados Unidos Y Europa No han actuado Pero bien Echándole más leña al fuego Y echándole más evidencia Le comento esta noticia De Alemania Avianca La segunda aerolínea Más grande de Latinoamérica Aseguró que No puede seguir operando Tras la clausura mundial De vuelos por el coronavirus Y se declaró en bancarrota Aunque dijo Que esto era algo momentáneo Para mientras se arreglan las cosas Lo cierto es que Es una mala noticia Para esta empresa Y para otras aerolíneas Que tienen que reinventarse Que tienen que reinventarse Con el coronavirus Agradezcanle a la China comunista Y al partido comunista De China Todo lo que está ocurriendo Apareció Barack Obama Porque con lo que hizo Con los latinos Mintiéndole a los latinos Que los iba A regularizar Que les iba a dar papeles Fue el presidente Que más Latinos Deportó Y fue el que dejó Esas jaulas Como de gallineros Como de Palomares Para meter A nuestros hijos O los hijos De inmigrantes Que tratan De llegar A los Estados Unidos Y hacer una vida Y por supuesto Su coqueteo Con la dictadura De Cuba Con la dictadura De Irán Con la dictadura De Hugo Chávez Y de Maduro Y de Daniel Ortega No pasa por desapercibida Para la mayoría De nosotros Que ya sabemos Por donde Renquea El viejito Por donde Cogea El viejito Para que usted me entienda Dijo que El desastre Caótico Absoluto Barack Obama Es un desastre Caótico Absoluto Lo que está haciendo Donald Trump Que le llamó egoísta Le llamó tribal Y por supuesto Dice que Donald Trump Se ha ganado Un montón de enemigos Cuando uno hace Lo correcto Y cuando uno Se salta Lo correctamente Político Por supuesto Que se va a ganar Enemigos Adversarios Pero bueno Él le llama enemigos Hay unos que Le agarran De verdad Así como enemigos Cuando uno No agacha la cabeza Y no dice Si señor Y se va de frente Con lo que le prometió Al pueblo Y quiere componer El país Quiere levantar La economía Quiere que El estadounidense Promedio Se vuelva a sentir Orgulloso De las cosas Que hace De su país Y sobre todo De su democracia Como se le puede Negar Esa oportunidad Él tuvo Ocho años No lo logró El comunismo Floreció Por todo el mundo En América Latina Nos dejó Con Chávez Con Maduro Y con Daniel Ortega Reforzados Hasta Joe Biden Cuando el presidente De los Estados Unidos Tomó la decisión De cerrar Las fronteras Y los vuelos Hace China Joe Biden El vicepresidente Barack Obama Dijo que Donald Trump Estaba haciendo Xenofobo Racista Que no era Lo correcto Y miren ustedes Como Como estuviera Estados Unidos Que hoy Hoy Casualmente En este momento Estoy leyendo Que pasa De 80 mil Muertos Estados Unidos Por la pandemia Eso es mucho Imagínese usted Como hubiese sido Si Donald Trump No toma Esa decisión De cerrar Las fronteras No solamente De China De Asia Sino también De Europa Como estarían Las muertes Hasta el momento Es el país Que más Está poniendo Los muertos Por el coronavirus Es el país Que más dinero Está perdiendo Por el coronavirus Es el país Que más Desempleo Tiene Por el coronavirus Y déjame usted ¿Estaría contento Usted sabiendo Que China Tiene responsabilidad O el Partido Comunista De China Tiene responsabilidad En no haber Informado con tiempo O haber detenido A la gente Que salía Del aeropuerto De Wuhan Hacia todo el mundo ¿Estaría usted alegre Con tantos muertos Con tanta pérdida Económica Le aseguro que no Estoy seguro que no Pero bueno Es una lástima Tanta gente Que está muriendo Más de 80 mil Así es que En nada ayuda Las declaraciones De Barack Obama Si lo que pretendía Era nada más Subirle el perfil Que está muy bajo Está muy caído Y que no levanta Cabeza Joe Biden Que fue Junto Con él Cómplice De todos los desastres Latinoamericanos Y mundiales En Irán Y reforzaron A China Que hoy Quiso dar Su estocada Quiso dar Un jaque mate A la economía Y a Estados Unidos Para elegirse Como la Principal potencia Económica Y militar Del mundo Bien Deutsche Welle Una Televisora muy famosa En Estados En Europa En Alemania En Estados Unidos Y por supuesto En Latinoamérica Sacó un documental Pues no fue documental Fue Para serles sinceros Fue un reportaje De lo que está Aconteciendo En Nicaragua Ellos no lo pueden Creer Como Hay una Desinformación Una Un hermetismo Increíble Hoy Por ejemplo Son seis días Los que no aparece Nadie Del Ministerio de Salud Dando ningún informe Por supuesto Que esto Lo ve todo el mundo Lo están viendo Los europeos Y también El Departamento De Estado Que hoy El señor Cossack Que es el Subsecretario De Estado Para Latinoamérica Dijo que no cree En los números Que está presentando De manera oficial El régimen De Daniel Ortega Y el Ministerio De Salud Más bien Lo asario Diciendo Haga su trabajo Usted está ahí Como presidente Ahí habría que Corregirle Está ahí Por sus robos Por sus fraudes Electorales Pero Ostente el cargo De presidente Por ese fraude Haga su trabajo Le dijeron En el Departamento De Estado A los Estados Unidos Para eso le pagan En pocas palabras Y los números Que usted está presentando No son reales Nadie En el Departamento De Estado Le cree Lo que usted está Informando Será por eso Que están Evaluando Como la información Que está corriendo También por Managua De que A finales De mayo Van a Dar Algún tipo De señales De vida O señales De humo Informando Alguna medida Por supuesto Que no beneficia Al pueblo Estamos todos Claros Que si van a sacar Una medida Van a tomar Una decisión Va a ser Precisamente Para beneficiar Al régimen De Daniel Ortega Que a todas luces Con lo que dicen Los europeos Con lo que le están Diciendo los gringos Con lo que Hoy También en las redes Sociales Bueno Fue este fin de semana Pero Salió diciendo Monseñor Silvio Váez Que este Gobierno Está haciendo Todo para Contagiar al pueblo Este gobierno No está Trabajando Para evitar Que la gente Le dé Coronavirus Todo lo contrario Y lo dice Monseñor Silvio Váez Que tiene un peso Ante la opinión Pública Nacional E internacional Muy grande Y si le sumamos Lo que También Dijo Uno de los voceros Que tiene El régimen En radio La primerísima William Grisby Que dijo Que para qué Van a ir a elecciones Que lo mejor Sería Posponer Las elecciones Y yo decía Cuando el río Suena Piedras trae En Nicaragua Nadie es dundo Yo lo he dicho Varias veces También Dundo A ver Si la estrategia De Daniel Ortega Es Contagiar Al Al número Más grande De Nicaragüense No importa Que sean sandinistas Voy a hacer Un paréntesis En lo que voy a decir Este fin de semana Por lo menos Trece personas Perdieron la vida Y Los familiares Vecinos Y testigos Dicen Y todo apunta a ser Que fue por el coronavirus Lo han tratado De disfrazar De neumonía De pulmonía De complicaciones Respiratorias Pero aquí Todo lo que suene A complicaciones Respiratorias O a neumonía Tenemos que Aceptarlas Como coronavirus Porque no tenemos Otra manera De cerciorarnos Porque hay un hermetismo Están cuidando Los hospitales Los centros De salud Los Los entierros Express Nocturnos Eso nunca se había visto En Nicaragua Bueno Corrijo Los entierros No Pero cuando Ocurrió La masacre Que hizo el régimen Del 2018 En esta Insurrección Azul y blanco Se acuerda Que también nosotros En los medios De comunicación Decíamos Y repetíamos Lo que la población Decía Nos mandaban Fotografías Nos mandaban Videos A veces teníamos Temor De Y le soy sincero Teníamos temor De compartir Esa noticia Porque eran Tan crudos Los videos De asesinatos Los muchachos Desangrándose Los que recibieron Balas en la cabeza En el pecho En el cuello En los pulmones O sea Fue tan crudo Que nosotros Como éramos varios Los que estábamos Recibiendo Toda esa información Hombre La empezamos A A compartir Y le soy sincero Al menos Voy a hablar Por mí Yo la verdad Pasé mes y medio Casi sin dormir Primero cuidando Mi casa Que no me la vinieran A quemar Ni a mi familia Ni a mis viejos Ni a mis hijos Y segundo Compartiendo la información Eran las 3 4 de la madrugada Y estábamos mandando Toda la información Avisando por donde se movía la gente La gente llamando Mandando información Y todo eso que ustedes saben Pero bueno El régimen negaba Esas muertes Negaba Que hubiese gente Asesinada Negaba Que hubiese gente Desaparecida Negaron Que hubieran Torturados Negaron Que hubieran Desaparecidos Hasta que llegó Aquel momento Sublime Que nos Alegró a todos Cuando Estos estudiantes Los de ayer Que algunos son Los mismos Pero la actitud La pasión El objetivo Y al parecer La Claridad mental Que tenían Hace dos años No la tienen ahora Pero nos alegramos Todos Cuando leíste el alemán Y los muchachos Y me acuerdo Una muchacha No recuerdo el nombre Empezó a leer Y todos decían Porque Daniel Ortega Dijo Bueno ¿Dónde están Que me muestren Los muertos En Nicaragua? Creía Bueno Nosotros pensamos Que en ese momento Daniel Ortega Estaba fuera de onda Fuera de sí Algunos dicen Que estaba en Cuba Cuando empezaron Las matancinas Otros Que estaba sedado O que lo tenían Ahí metido En un lugar No sé dónde Y no se daba cuenta Realmente no le contaron Toda la verdad Fue una vergüenza Para él Que los estudiantes Le dijeran Nombre por nombre Y le respondieran Presente Eso fue un momento Para la historia Pero igual Pasa ahora Nosotros publicamos Y le soy sincero Por lo menos Por lo menos Tengo 20 imágenes Que no he compartido Porque a veces Es difícil Confirmar Y para no caer En la mentira En el amarillismo O en el fake news No somos perfectos ¿Verdad? Cometemos errores Pero tratamos De llevarle La información Verificada Por lo menos A un 60% Con suerte Un 100% Un tercio De las noticias De las imágenes De los videos Que nos llegan Pero es nuestra responsabilidad Tratar de encontrar La verdad Y verificar Esa noticia Para informarles Con veracidad Claridad E independencia A todos ustedes Que nos ven Y suerte Gracias a Dios Pero bueno Ahora dicen Que fake news Que por ejemplo Hoy en la mañana ¿Cómo pueden esconder El féretro De un Subdirector De un instituto Que murió en Boaco De Tustepe Lo enterraron Ahí estaba La gente grabando Vieron cuando entró La camioneta Con el féretro Subieron hasta La fotografía de él No la quise subir yo Por respeto A la familia Pero ahí estaban Enterrándolo Hoy Dijeron Dijeron En Ometepe En Tipitapa Dos cuerpos tirados En Ticuantepe En Masaya Lo que ocurrió Anoche En Indirí Que por lo menos Seis Entierros En la noche Ahora ¿Cómo se entiende Que a los Nicaragüenses Que mueren En los hospitales Y le dicen Que no es Coronavirus ¿Cómo se puede Entender Que le dan El féretro O el ataúd Sellado Y Le dan Órdenes De no velarlo Y de irlo A depositar Al cementerio En el En el mejor De los casos En el peor De los casos No le avisan A nadie Muere Lo meten En el ataúd Y lo llevan A enterrar Y no sé cuándo Se dará cuenta A su familia Pero ayer En Indirí Se grabó Cuando entró Cuando salió Cuando estaban Haciendo fosas Dos grupos Vestidos Con su atuendo Sanitario Con máscaras Y la gente Muriendo de Complicación Respiratoria De neumonía Típica De infarto Bueno si Si a mi me entregan A un familiar Que me dice Murió de infarto Hombre lo que voy a hacer yo Es velarlo No Es mi familia Es mi sangre Pero si me dicen Sabe que murió de infarto O de neumonía Pero no lo puede velar Ni le puede hacer Un 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 rezo Ni lo puede llevar a misa Ni a Ni a un culto Va a enterrarlo directo Que me están diciendo O que tienen sospecha O que saben Verdaderamente Que mi familiar O esa persona Que murió Pues Falleció de coronavirus Por eso Lo que dice La Doce Huele Por eso Lo que dice El Departamento de Estado Por eso La acusación Que hace Monseñor Silvio Báez Y por eso Es que no le creemos Los números A Daniel Ortega Ni al Ministerio de Salud Por mucho Que nos acusen A nosotros Si nosotros Tuviésemos La información Oportuna Abierta Abierto Los hospitales Poder conversar Con los médicos Y no estuvieran amenazados Ni Ni cuidados Como Como que si fuese Un Un cuartel Créanme Que Que Sería más fácil Para todos Pero entonces Lo que dice El Chele Grisby Bueno Queremos Para qué vamos A ir a elecciones ¿Verdad? Mejor hay que declarar Un estado de emergencia Y posponerlas Hoy sale Alfredo César Que no Tiene Buen currículum Político Y que Todo el mundo Desconfía de él ¿Verdad? Diciendo Que le comunicó El Frente Sandinista A él y a su partido Conservador De los pocos Que quedan Que En julio Va a hacer Daniel Ortega Reformas electorales Que se me viene A la cabeza Y no solamente a mí Disculpe Mucha gente Que piensa también En Nicaragua Como ya nos dimos cuenta Y todo el mundo Está acusando A Daniel Ortega De querer Contagiar A la mayoría De nicaragüenses Posibles No importa Que sean sandinistas O no Entonces Saca de la manga Eso de Las reformas electorales Para julio Para que volvamos La vista A reformas electorales Y a pensar En elecciones Y quitemos ¿Verdad? El dedo en la llaga De los contagios De las mentiras De los engaños Del ocultamiento Del hermetismo Que tienen Con el coronavirus En Nicaragua Y para Y para muestra Un botón Váyase O pase Si usted En estos momentos Hace una hora Desde el mediodía Para acá La gente En el sol Haciendo fila En las afueras Del hospital militar El nuevo El más grande El más Lujoso El más ¿Cómo se dice? Donde tienen O han comprado Todos los instrumentos Habidos Y por haber Insumos médicos La gente Haciendo fila Fuera del hospital En champas Pero es Estamos hablando De 200, 300 personas Todos con Mascarilla Y Presentando Síntomas Del coronavirus Váyase Hermanos Morales A Lerín Fonseca Ya no se hable Del Alemán Nicaragüense Váyase A todos los hospitales Y siguen Ocultando Esa perversidad Y esa maldad Si es que La han planificado Créanme Que Dios No se va a quedar Al margen De esa perversidad Si realmente Están planeando Contaminar A todo mundo Y que Más y más Gente Muera Porque no hay Capacidad En los hospitales No hay medicinas No hay cura Y hay mucha gente Pobre en Nicaragua Créanme Que el Señor Les va a responder Con todo el peso De la justicia Y aunque a nosotros Nos quieran engañar Y aunque nos manoseen Porque están Con las armas Y porque tienen A paramilitares Policía Y militares Del ejército Preparados Para reprimir Este pueblo Ante los ojos De Dios Y ante el poder De Dios No hay bala Ni arma Ni militar Que se le ponga Ojalá que lo que estamos diciendo Y pensando muchos Sea falso Que el Frente Sandinista Daniel Ortega Rosario Murillo Y toda su nomenclatura Del Frente Sandinista No estén planeando O no hayan planeado Esto De contagiar A la mayor cantidad De gente posible Para presentar Centenares o miles De muertos En Nicaragua Quiero pensar Que no es así Pero no es casualidad Que los europeos El Departamento de Estado Un señor Silvio Báez Y todos los que trabajamos En medio de comunicación Independientes Pensemos que aquí Realmente algo No está bien No nos suena bien No encaja Tanta Tanto ocultamiento De enfermos De contagiados Ya no estamos hablando De uno por allá Estamos hablando De doctores Muertos De subdirectores De hospitales De gente En los mercados Como en el de Huaco Gente Como la de Tipitapa Que se desvaneció Al otro día Un señor En una moto También Hoy otra moto Un señor No llegó No sobrevivió Según la información Se murió Enfermeros Doctores Para nosotros Vaya no habla para nosotros Voy a hablar Santiago Aburto Creo que esto ya se salió De las manos Ya Como estamos viendo Tantos brotes Reventando por aquí Por allá Y muertos Etcétera Esto ya Reventó Y lo anunciamos La semana antepasada Y pasada Que iba a ocurrir Así que Solo nos falta Encomendarnos A Dios Como siempre lo he dicho La verdad Le digo sinceramente Aunque usted No lo crea Esto no es un juego Hay gente que si lo cree Por ejemplo Este fin de semana Estaba hasta las patas Hasta el copete El estadio De Estelí Viendo un juego De béisbol Yo voy a arriesgar Mi vida La vida de mi familia De mis hijos De mi mamá Y de mi papá Por ir a ver Un juego de béisbol Una tal rifa En Nandaime De un torete ¿Cuál torete? Un ternero Buscan cualquier excusa En Ginoteca También En Chontales También En todos lados Alcaldías Sandinistas Como que hacen esto A propósito Es que no se entiende O no quiero entender O no quiero aceptar Que hay ese tipo De maldad O ese nivel De maldad Y de perversidad En Nicaragua Ya lo decía Monseñor Rolando Álvarez El día de ayer En el Cerro Apante Nicaragua Nicaragua es una patria Sufriente Golpeada 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 Herida de muerte Que por un lado Quiere seguir Con una normalidad Irreflexiva Y por otro lado Igual Que la humanidad Quiere discernir En lo mal Que ha hecho Varias cosas Y quiere volver A Dios Así están las cosas En nuestro país Y definitivamente Todo apunta A que Esta enfermedad La están utilizando Políticamente Para beneficio personal Y ese es un pecado mayor Pecado mortal Ante los ojos de Dios Utilizar La pandemia Para beneficio personal O político Definitivamente No tiene Perdón De Dios Que el Señor Nos ampare Nos proteja Nos cuide Igualmente A usted Y a toda su familia Que el Señor Nos permita Pasar Esta pandemia Y luego Salir Del otro virus Que se llama Frente Sandinista Junto con Daniel Ortega Nicaragua Ha sufrido demasiado Cuidamos por ella Por nuestras familias Yo sé que muchos De ustedes lo hacen Muchas gracias Por rezar por nosotros Por los que estamos Acá en Nicaragua Se me terminó Se me terminó el tiempo Les agradezco mucho Si Dios nos presta salud y vida Nos reencontramos mañana Aquí en Buenas Tardes Nicaragua Le invito A que se suscriba Al canal De YouTube Santiago Aburto Nicaragua Y bueno Muchísimas gracias A todos los que han donado Los que han aportado Un granito de arena A la cuenta Que tenemos nosotros Que no somos financiados Por nadie No somos Receptores De ayuda Ni de proyectos De ningún lado Dependemos de usted De su colaboración De su generosidad De su apoyo Así que muchas gracias Por los que han donado Y lo que quieren hacerlo La cuenta es Paypal.me Buenas Tardes Nicaragua Ahí puede donar Un dólar cada mes Cinco dólares cada mes Diez Quince Veinte Veinticinco Lo que usted pueda Lo que usted quiera O lo que La posibilidad le permita Muchas gracias Yo soy Santiago Aburto Buenas Tardes Nicaragua